El presidente Juan Manuel Santos advirtió que un cese bilateral al fuego aún no ha sido concretado y señaló que una orden de ese sentido depende de los avances en la negociación con las FARC en varios puntos específicos como la justicia transicional y el derecho de las víctimas. El presidente Juan Manuel Santos esta mañana en el programa Agenda Colombia dijo que se debe empezar a discutir para tener listo este tema y en su momento ver si se aplica de forma inmediata. Van a comenzar a discutir, no quiere decir que se decretó el cese del fuego bilateral y definitivo sino que tarde o temprano tenemos que sentarnos a ver cómo va a ser eso, que es algo muy complejo. De otro lado el jefe del equipo negociador del gobierno Humberto de la Calle señaló que en la búsqueda de la paz exige de parte de las FARC nuevos hechos enfilados al auténtico fin del conflicto pero indicó que la sociedad también debe aportar su cuota de sacrificio. Todos ponen, todos ponen, ese debe ser el lema. Todos debemos sacrificar algo, nada de esto es fácil, se requiere voluntad y altruismo. De la Calle señaló que hay temas que aún están pendientes con las FARC y que tienen enorme complejidad como es la justicia transicional. Creemos sin embargo que hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la impunidad. El próximo ciclo inicia el 2 de febrero.